Telefonos en cabina y WhatsApp 477-787-0318 Radio Cristo Rey Emisora oficial del Arquidiócesis de León Es momento de descubrir, de aprender y vivir más de la vida Los sacramentos y la sociedad Porque los detalles hablan mucho de ti Quédate con nosotros Esto es Vida, Sacramentos y Sociedad Vida, Sacramentos y Sociedad Iniciamos Hola, mucho gusto de saludarles a todos Nuevamente aquí en su programa Vida, Sacramentos y Sociedad A veces tenemos alguna ausencia Disculpen por alguna razón, verdad No se ha podido Pero estamos aquí nuevamente con ustedes En ese gusto, en esa alegría De poder compartir algunas verdades Algunos consejos Y algunas enseñanzas que nos da la Iglesia Sobre la vida de los fieles Y en este tiempo pascual En el que hemos estado celebrando La victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado Creo que es importante Que reflexionemos sobre esa Esa consigna y ese depósito Que ha dejado en nosotros el Señor Una vez que ha subido al cielo Una vez que ha dejado a sus discípulos A sus apóstoles El encargo de proclamar La buena nueva a toda criatura Este, ahí está pues como Un tema importante para nosotros Reflexionar sobre ese mandato de Cristo Y del cual todo fiel Todo bautizado participa La obligación de evangelizar La obligación de transmitir La propia fe Con el propio testimonio A aquellos que no creen, verdad No, hay que recordar Que la vida cristiana Esencialmente pues No es un quedarse Cada uno de nosotros Con esta, con la verdad Sino difundirla Y la grave obligación que tenemos De difundir La verdad sobre Jesucristo Sobre la iglesia Sobre Dios A toda criatura Y este punto me parece muy importante En la vida de los fieles Y como obligación que todos tenemos Porque ciertamente Se encuentra otro principio En que a nadie hay que obligar A abrazar la fe Contra su voluntad De modo que Si nos encontramos nosotros Con otras personas Que tienen otras creencias O tienen otra fe Creen en otras cosas No podríamos nosotros Obligarlos O a la fuerza O con coacciones Con amenazas Con amenazas Con algún medio negativo De violencia Ya sea verbal o física Nunca podríamos nosotros Ni tendríamos el derecho De obligar a esas personas ¿Verdad? Y ese entonces Es un asunto Yo diría un tanto delicado Porque ahí chocamos Se choca un tanto Tanto por parte De una obligación Que tenemos Como por parte De un derecho Que también tienen las personas A ser respetadas Y así En la vida diaria En la vida cotidiana En la vida de una familia Por ejemplo Podemos encontrarnos Con la experiencia Difícil Dolorosa De unos padres Que quieren inculcarles La fe a sus hijos Pero en momento dado Resulta a veces Que estos ya no quieren No aceptan la fe Se alejan Y en último término Ya no quieren saber nada De la iglesia Ni de Dios A veces esto Hasta en temprana edad O sea Están chicos todavía 10, 11, 12 años O adolescentes Y ya empiezan A rebelarse A estar en contra A oponerse Totalmente A continuar Con su fe Igual En edades posteriores Ya cuando Están en la edad De por ejemplo Unirse con una persona No desean Casarse Más bien Prefieren vivir En unión libre Y así Bajo diversas Características De su decisión Sencillamente Tampoco quieren Ya acercarse A la iglesia No quieren Ir a A recibir Los sacramentos O acercarse A los sacramentos Y Entre casos Muy Muy pacíficos Donde bueno Los jóvenes O los muchachos Simplemente piden En que no se les insista Mucho Hasta unos Que son Realmente agresivos Y Incluso atacan La fe De sus padres Atacan No digo Físicamente Pero si Verbalmente Atacan mucho La fe De sus padres O de sus hermanos Cuando Cuando se les habla O cuando se les Menciona Algo de la fe Decía Esto es importante Considerarlo Que lo reflexionemos Porque es algo Que también De todas maneras En la vida Cotidiana Las familias Sufren Batallan Mucho Cuando Ya se trata De una especie De continuidad O la esperanza Que tienen Los padres De que sus hijos Continúen con su fe Se encuentran Con que ya no quieren ¿Verdad? Y entonces Esto dentro De la vida De la iglesia Toca Un punto Fundamental Que les decía Hace Dentro de poquito Dentro de unos días Cuando estemos Celebrando La ascensión Del Señor A los cielos Él mismo En ese momento Estará Invitando A sus apóstoles Y les estará Dejando el mandato De anunciar Y de proclamar A toda criatura La fe La El evangelio Y dice claramente El que crea Y se bautice Se salvará Pero el que se niegue A creer Se condenará Y lo dice claramente El Señor Y así la iglesia Como verdadera Este Y como fiel Al mandato Del Señor Cual fiel A este mandato Se aplica Con todas sus fuerzas Con toda su fe Con toda su Su actividad Misionera Y apostólica Para realizar Este mandato Para llevarlo a cabo Y así A través de todos Los medios pastorales Que tenemos En la iglesia Y en los distintos Ámbitos Y en los distintos niveles La iglesia Se aplica Desde ir A lejanas tierras Hasta ir A donde ya Se ha estado Evangelizando Pero falta mucho Para terminar El proceso evangelizador Hasta donde también Habiendo ya sido Tierras evangelizadas Fieles evangelizados Desde siglos atrás Sin embargo Requieren de una nueva Evangelización Y así es un mandato Que en la iglesia Recibimos de parte del Señor Cuando Él sube a los cielos Que nunca debemos nosotros Faltar O ignorar O dejar de cumplir Siempre Siempre El Señor Estará Invitándonos A ser fieles A que cumplamos Con esto ¿Por qué? Y ahí Este mandato Tiene muy clara La finalidad Es para que la gente Se salve Para que todos Se salven Una persona Entonces Que no acepte A Jesucristo Que no crea en Él Pues no es que se le castigue Sino que Como la única oportunidad Que tiene Para salvarse Es tomarse de Cristo Él mismo se condena Cuando no se toma de Cristo Si no es un castigo Si no crees Dios te castiga Y ya te condenas No Sino que Esa es la oferta amorosa De Dios No hay otra opción Cristo es el único Que abre las puertas Del cielo Es el único salvador Que vino del cielo Y subió al cielo Y estando en el cielo Nos está esperando A todos Y Pero solamente El que crea Y se tome de Cristo Siga a Cristo Es el que Se va a salvar El que no se tome De Cristo El que no crea En Cristo Pues es Vamos a decir Por culpa suya Por culpa propia De no aprovechar Esta oportunidad Que se le da Esta oferta Maravillosa Y amable Y llena de amor Por parte de Dios Como decide No aprovecharla Él mismo se condena ¿Verdad? Él mismo Pierde la oportunidad Que se le da Entonces Mientras Sucede esta desgracia De que esta persona Decida No Tomarse de Cristo Mientras sucede eso O Para que no Suceda esto Lo más Que procura La iglesia Es invitar Es exhortar A las personas Para que crean En Cristo Repito No bajo amenazas No bajo Este Agresividad O violencia Sino Con el estilo Propio de la iglesia Que es La exhortación La invitación Que es La predicación De la palabra Invitando a la persona A entrar En su interior A entrar En su conciencia Y dar la oportunidad De que por la gracia Se dé La oportunidad La posibilidad De que Por la gracia Haya una conversión Haya Una luz O una iluminación De la mente Y del corazón Para descubrir Que efectivamente Le conviene A la persona 100% Creer en Cristo O Más que porque Le convenga Se abra su mente Y su corazón Para descubrir La grandeza Del amor Que Dios Ha tenido Hacia los hombres Y que todavía Aún pecadores E indignos De recibir Su oferta Sin embargo Se las ofrece ¿Verdad? Les ofrece La oferta De salvación En Cristo Jesús Y decía Pues esto Es la Digamos La gran labor Que la iglesia Se toma A cuestas Y que quiere Ser fiel A Cristo Para llevar A todos los ambientes A todos los lugares Con su predicación Llevar la luz Del evangelio Y entonces Así estamos hablando Desde la misma Predicación Del evangelio Con la palabra De Dios Para iluminar A las gentes Como también El proclamar Con su palabra La iglesia Los principios morales Para el orden social Y para cualquier Asunto humano El parecer El juicio Que la iglesia Desde los principios morales Puede hacer Y debe hacer Para que los hombres De buena voluntad Aunque no sean Católicos Ni cristianos Se ajusten A la verdad Bien Entonces En esta labor Tan amplia Tan Tan amplia Pero tan importante Por parte de la iglesia Es de lo que estamos Es de lo que estamos Ahora comentando Que surge De este tiempo Pascual Surge De la experiencia Del Cristo Vivo y resucitado Que una vez Que ha vencido La muerte Y el pecado Y que Se va al cielo Para abrir Las puertas Del cielo A todos nosotros Entonces Queda Plasmado Queda muy claro Que la Misión Principal De la iglesia Será esta Proclamar Ante los hombres El evangelio La luz De la verdad En Cristo Jesús La verdad Sobre Dios Sobre la iglesia Y también Proclamar En cualquier Asunto humano Proclamar La verdad Para entonces Invitar A todos los hombres A La verdad A la vida Que Dios Ofrece Y entonces Puede ser También posible Para todo hombre A través De esta Proclamación De la iglesia Conocer A Jesucristo Bueno Entonces Decíamos Por tanto Que La predicación De la palabra De Dios Es la obligación Principal De la iglesia Y por eso Las misiones Por eso En lugares Donde ya Están las misiones Y por eso La misma Predicación Constante Donde ya La iglesia Está establecida Y así Cuando se trata De los jovencitos O de la En la familia La experiencia De la familia Donde Parece Parece una Especie De contradicción En cuanto Que tenemos La obligación De enseñar La verdad Y mover A los jóvenes Por ejemplo A cualquier persona De nuestra familia A un bautizados Ya renegados Y lejanos De la iglesia Y de la fe Cuanta obligación Tenemos nosotros De proclamarles De enseñarles El evangelio Para que se Conviertan Y cuanto Al mismo Tiempo Tenemos que Respetar Su libertad ¿No? Donde está El límite O que Podemos entender Nosotros En este sentido De nuestra labor Para llevar a cabo El mandato De nuestro Señor Jesucristo Quiero detenerme Un poquito En esto De esta experiencia Familiar Porque pues Es algo Que generalmente A muchas Madres de familia A muchos padres De familia Les preocupa De cómo Hacerle O qué hacer Para resolver Esta situación ¿Verdad? De los hijos Que ya no creen De los hijos Que cada vez Están más alejados De Dios ¿No? Bueno Primero hay que recordar Que necesitamos Todos Sobre todo Los padres de familia Ya en el ámbito familiar Necesitamos Renovar nuestra fe Reavivar nuestra fe Para no solamente Predicar La obligación De cumplir Las obligaciones Cristianas O religiosas Es decir Que no solamente Invoquemos El argumento De la obligación Que todos tenemos Como cristianos De creer en Cristo De modo que No solamente Insistamos A los jóvenes Y a los muchachos Que ya no creen Que tienen que creer Porque yo Te lo enseñé Porque yo Tú fuiste Al catecismo Y porque Tienes obligación De creer Sino que Especialmente Seamos Verdadera luz Verdaderas lumbreras Testimoniales Ante los mismos hijos Y por eso Y por eso es importante Como recomendación Lo primero Es la renovación De nuestra fe Que seamos Hombres y mujeres De fe No hombres y mujeres Por ejemplo Que no Cumplimos nada De la iglesia Somos muy Incongruentes Pero si queremos Que los hijos Se porten bien O que los hijos Vayan a misa Nosotros somos Los primeros Que no vamos a misa Somos los primeros Que nos golpeamos Nos maltratamos Somos los primeros Que fallamos A los mandamientos divinos Pero por otro lado Si queremos Que los hijos Se bauticen O vayan Y se confiesen Entonces Sobre la base De esta contradicción De esta incongruencia Por eso muchos hijos Crecen Sin fe O crecen Y ya Cuando se confronta Y se les pone En duda su fe Toman como argumento De que Aquellos que les enseñaron La fe Son los primeros Que no la cumplen O son los primeros Que son incongruentes ¿Ven? Entonces Ahí lo primero Primero hermanos Es Es Habiendo tomado Y recibido El mandato del Señor De proclamar A toda criatura El evangelio En el ámbito De nuestras familias Lo primero Es Que esta fe Que Cristo Nos ha regalado En su pascua Y una vez Que sube al cielo Nos la hereda Y nos la encarga Seamos verdaderos Cristianos Que la estamos viviendo Es así Que no la estoy viviendo Y En parte Será eso Por lo que Mi familia No me creen O no me hacen caso Con mayor razón Ir al fondo Del problema No es problema Exactamente mío Que a lo mejor Los hijos Ya de 20 25 años No quieran creer Pero si es Es un llamado Que a propósito De ello Me hace la iglesia Me hace el Señor Sobre todo Es que se renueve Mi fe Y esa fe Entonces Debe de renovarse Y debemos Tomar muy en serio Los medios Que nos ofrece La iglesia A propósito De lo que estamos tratando Todos tenemos La obligación De ser evangelizadores De acuerdo al mandato Del Señor Y puesto que Nos diagnosticamos Y nos descubrimos Que andamos muy mal En nuestra fe No la vivimos Caemos constantemente No somos fieles Al Señor Entonces Hay que solicitar Hay que orar Hay que pedirle Al Señor Que nos conceda Una renovación De nuestra fe Tanto por mí Que quiero salvarme Como por mis hijos O por mis familiares A quienes yo quisiera También que se salven ¿Verdad? Y entonces Esa renovación Pues eso consiste En que Haya una conversión Profunda De mi persona A Cristo Busque yo Los retiros Los encuentros Busque yo La reflexión De la palabra De Dios Que me ofrecen Constantemente De la iglesia Y esté yo Al pendiente De mi propia fe Yo creo que Podemos encontrar Podemos preguntar En las parroquias Donde hay cursos Bíblicos Donde hay Cursos catequísticos Sobre la fe Y donde quiera Hay retiros O hay encuentros Que aunque no seamos De esa parroquia Pero podemos vivir Esas experiencias Retiros para hombres Retiros para mujeres Retiros para matrimonios Encuentros Cursos Muchas cosas Que nos ofrecen Las parroquias Y los decanatos Las zonas pastorales Y cuando entonces Nos damos cuenta Que queremos Renovar nuestra fe Estamos convencidos De ello No nos imaginamos Todo el bien Que va a surgir Para nosotros Si nos ajustamos Para tomar Para realizar O se lleve a cabo Por parte del Señor El gran don El gran favor Que nos pueda conceder De renovar nuestra fe Y decía Una vez que ya Renovamos nuestra fe O la estamos renovando Pues igual También consiste En que vayamos A misa diario O constantemente Estamos yendo a misa Para que se siga Renovando nuestra fe Escuchamos las predicaciones Tratamos de llevarlas A la práctica Comulgamos a Cristo Nuestro Señor En la Eucaristía Y sobre todo el domingo Estamos ahí presentes Participando Luego Aparte de esto La renovación De nuestra fe También practicamos Lo que se llama El involucramiento En la pastoral De la parroquia Vamos y nos apuntamos Para ser catequistas Para ser del coro Para participar En cualquier apostolado Que se está Se está llevando a cabo Juntamente esto Con aquello De los retiros Y todo lo que nos ofrecen Nuestras parroquias Se llevará a cabo A nosotros Una verdadera renovación De nuestra fe Y esa renovación De nuestra fe Hará Que seamos Verdaderos testigos Por ejemplo Ante los hijos Ante los hijos Hay una fe ahí Fuerte Hay una fe Que está comprendiendo Que está creciendo Y a los hijos Se les habla Con convicción Se les habla Con el testimonio Y se les habla Y se les dice Lo que se les debe De decir Cuando hay que corregirlos Incluso a veces Aunque no se les digan Palabras Simplemente se les habla Con el ejemplo A veces hay personas Que le dicen A uno Muy aconjadas Esta situación ¿Qué hay que hacer? Bueno Primero Pues tú Da testimonio O sea Tú invita Pues Pero ve Antes que nada Tú ve A la misa Tú ve E invítalos Si no quieren ir Y ahí es donde decimos ¿Cómo vamos a llevarlos De las orejas? ¿Cómo vamos a llevarlos De cantarito? No Porque las personas Cuando ya empiezan A Digamos A actuar libremente Cuando empiezan Ya a criticar A ser críticos De su propia fe O de su iglesia Pues son personas Que normalmente Empiezan A rebelarse O a A pedir Razones Y es en lo que Hay que ayudar Dar razones De la fe Sin pelearse Sin golpearse Sin discutir Simplemente Dar razones De la fe Por parte De los papás O de los hermanos mayores Y aquel joven Pues no entenderá No aceptará Lo que se le dice Porque Está en un proceso Pero ya recibió Argumentos Ya recibió Los argumentos Del propio testimonio De sus padres Y de sus hermanos Como también Está recibiendo Los argumentos Doctrinales Si es que Se los han podido dar Con razones Dando razón De su fe De Ahí dentro De la familia Y decía Pues este joven A lo mejor No se va a acercar No va a aceptar Lo que se le dice Pero tenemos Una labor Ahí Muy importante Que está Ya Trabajándose Que ya está Realizándose A través de la palabra Y del ejemplo ¿Cuántos años Requerirán Para que aquel joven Piense En todo lo que Se le quiso enseñar Pero nunca aceptó? No sabemos Cuánto se vaya a requerir Pero esto es importante Para que la persona Para que el joven A través de esa semilla Que se va sembrando En su corazón Que él Todavía no la acepta Algún día Fructificará ¿Verdad? Algún día Dará fruto De tantas veces Que se siembra De tantas veces Que se insiste Y no por lavar el cerebro No por obligar Sino De las veces Que se le insiste Se le exhorta Alguna vez Algún momento Recapacitará Y pensará En lo que Siempre se le ha ofrecido ¿Verdad? Y así es la experiencia La experiencia De los misioneros Que no se desaniman No se cansan De siempre estar Proclamando La palabra de Dios La buena nueva De la alegría De la oferta De Dios Que hace a los hombres De la salvación En su Hijo Jesucristo Y así Hermanos Dicho esto A propósito De la A propósito De la predicación De la palabra Pues también Están La proclamación De los principios Morales ¿Verdad? Y este es un tema También muy interesante Que yo creo Lo dejaremos Para una próxima Ocasión Pero sí Creo que aquí De lo que se trata Es proclamar El evangelio ¿Qué hay que hacer? Tú mismo Acércate a Dios Tú mismo Acércate Y si no ves Resultados Inmediatos No te desanimes Pero lo importante Es que tú Como evangelizador Estás cumpliendo Con el mandato De Cristo Por ejemplo Empezando Por tu propia familia Cuando tú Aguantando Las críticas Y todo lo que Se dice a veces Por parte de los hijos O de otros miembros mayores Que no quieren creer Sin embargo Este Estás tú ahí Al pie del cañón Estás al pie De la cruz Estás Llevando tu cruz Que en su momento Va a dar su fruto Va a dar Resultados Óptimos Resultados Grandes En la vida De tu familia En la vida De la familia Como no nos imaginamos Pero esa es La vida de un cristiano Es la perseverancia Estar siempre ahí Como un árbol Plantado A la orilla Del río Que a su tiempo Da fruto Pero lo importante Es que está A un lado del río Está tomando La savia Está tomando La sustancia Del agua Que está pasando Por ahí Y que siempre Está dando Hojas Siempre Está verde Ese árbol Y siempre Está en la esperanza Siempre está Con la esperanza De dar fruto Y como está Unido al agua Como está unido A la gracia De Dios A la amistad Con Dios Entonces Ese árbol Que está ahí Tarde o temprano Dará fruto Pero no No se seca No se marchita Porque siempre Tiene la alegría De estar Junto O muy cerca De Dios Y esto es lo que Hay que hacer hermanos Esto es lo que Hay que hacer Hoy en esta ocasión Pues Hemos estado En un momento Un tanto breve Pero es lo que Quería compartir Con ustedes Como un También una Una cápsula Digamos así Breve A propósito Del tiempo Pascual Que estamos viviendo Y entre una De las cosas Más importantes De una fe Pascual Está El testimonio De la vida Esta fe Pascual Por la cual Se enciende En nosotros La fe En la victoria De Cristo Sobre la muerte Y el pecado Es una fe Pascual Que se manifestará En un testimonio Vivo De la propia Fe De la propia Vida Y esto es lo que Hermanos Quería compartir Con ustedes En este En este Su programa Porque se trata De la vida De los cristianos Una vida Que no debe Venir a menos Nunca Una vida Que no debe Apagarse Una vida De fe Que en medio De la sociedad Debe denotarse Bien En la próxima ocasión Si Dios nos Presta vida Nos da vida Hablaremos también De esa otra parte No solamente El evangelio Sino también Los principios Morales A todos Muchas gracias Por su atención Que Dios los bendiga Aquí termina Este tu programa Vida Sacramentos Y sociedad Te invitamos A que sigas Con nuestra barra De programación En Radiocristorey.org Hasta la próxima Más